Bueno, estamos en Tres Cantos, una zona residencial de Madrid, donde se encuentra el Caballero de los Mares, don Alfonso Manríquez. Padre de tres bellezas, la mayor, Rosa Teresa, la segunda, Ana María, y la tercera, María del Carmen. Abuelo de una cantidad que ahora no podría enumerar de nietos, pero sí podría decir que de Teresa, veinticinco nietos, mira. De Teresa tienen a Pocho, nuestro Alfoncito, Rafael, luego viene Fiorella, Pierina, Piero, y luego Fiorella, Angélica y Coco. De Carmen, María del Carmen tiene diez niños, María Consuelo, María Luisa, Luis Guillermo, Sheila y Irinea Teresa. Luego, la segunda camada, que es de Carlos Alfonso, Alfredo Paolo, Sandra, Melisa y Rodrigo. Y Ana María, que tiene dos, Giselle Ángela y Percy José Manuel. Ya de los nietos no vamos a hablar porque son un montón también, de los bisnietos, mejor dicho, ¿no? Son un montón, pero bueno, eso lo diremos en otra parte del video. Aquí, por favor, caballero, el de la silla da la vuelta para que pueda filmar a papá. Papá, esta es una entrevista para todos tus fans. ¿Cómo te sientes? Perfectamente bien, alegre, feliz, con toda mi linda generación. Que Dios me ha dado, verdaderamente como un milagro. Soy el hombre más feliz del mundo. ¿Qué más? A ver, cuéntanos, ¿qué cosa has desayunado hoy día y cómo te ha sentado ese desayuno? Ah, muy bien. Yo siempre hago 5 de allá a las 7 de la mañana estar despierto. Una vez que me he despertado, me lavo, me cambio, me hago mi aseo. Y después de hacerme mi aseo ya estoy preparado para tomar mi desayuno. Ajá, y el desayuno se lo prepara Coco, que le hace unos suculentos y maravillosos desayunos que le dan fortaleza y energía al abuelo. Qué bárbaro de estar poniendo el viejo como uno de esos cerdos y maravillosos. Una anécdota tuya, cuéntanos. Tantas anotas en mi vida. ¿Una corta? Y graciosa. Una corta, la más pequeña, sería. Y felicidad, que me voy a andar mirando a los cerdos. Quería ser muy feliz. Muy feliz. Bueno, hacemos una pausa y luego volvemos con las historias.